El objetivo que nos convoque esta mañana es algo que hubiéramos esperado que no suceda, pero lamentablemente ha sucedido y la intención es comunicarlo a través de ustedes, de los medios de comunicación, de primera mano. El paciente sospechoso de estar afectado, contagiado con la nueva variante del virus que se detectó en el Reino Unido, ha dado positivo a esta variante en las pruebas realizadas por el INSBI. Es importante mencionar en este punto que este paciente, este señor, arriba al país el 12 de diciembre con una prueba PCR negativa. 12 de diciembre, esa fecha es importantísima porque esto es dos días antes de la notificación del Reino Unido a la OMS sobre esta nueva variante del virus y nueve días antes de que entre en vigencia el estado de excepción decretado en Ecuador.